Hace mucho que he logrado un vídeo de Youtube de Pilar. También cobro por esto. Si pones la pierna aquí, así delante, se echa para atrás y se golpea. Si pone delante, se echa para atrás y se golpea. Si pone delante, se echa para atrás y se golpea. Delante, ves? 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 Por esto pobre, vale Gracias